Luego de la firma del convenio entre Yus Autopartes y el Gobierno del Estado para la inversión de 8 millones de dólares en la construcción del nuevo centro de entrenamientos, Miguel Alonso Reyes aseguró que dicha empresa ha sido pionera en el crecimiento económico de Zacatecas, ya que sus resultados en materia de producción y recursos humanos han atraído a más empresas de talla internacional a la entidad. Con dicho convenio se generarán 500 empleos en la planta que concluirá el año con 2.000 trabajadores, cifra que representa el doble de la proyección inicial en 2011. Tuvimos la invitación a recorrer esta empresa japonesa que fue la primera que logré traer iniciado el gobierno en el 2011, está cumpliendo ya 5 años de un crecimiento verdaderamente extraordinario en su producción, en el número de empleos que ha generado, ha generado alrededor de 1.500 empleos, lo que se firmó y el anuncio que da la empresa es que se contratarán 500, generarán 500 empleos más. Ha habido una excelente respuesta en materia de producción porque ha habido muy buena respuesta en los recursos humanos zacatecanos. Ellos han sido como empresa pionera en el gobierno que iniciamos en el 2010 para también recomendar que otras empresas japonesas se vinieran a Zacatecas, lo cual pues ha generado que hasta este momento pues sean ya 27 empresas de clase mundial las que estén instaladas en la entidad. Ellos nos decían que en los temas de seguridad pública, en los temas de mano de obra, de capacitación, de incentivos para la capacitación, pues ha habido muy buenas condiciones y que están y estarán siempre apostándole a que Zacatecas siga creciendo en materia económica. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.